La experiencia que usted acaba de tener es terrible. ¿Usted sintió en algún momento que lo iban a matar? Sí, señor, y tuve miedo y recé también. Y no tengo vergüenza de decir, recé internamente. Nunca di la quilla. ¿Qué es estar la quilla? Bueno, si no creyera en el sistema democrático, en sus virtualidades, no hubiera pasado las de San Quintín, que pasé ayer. Señor presidente, si no suelta usted al prisionero Frank Vargas... No estaremos en el asunto político. Eso lo voy a contestar el día. Pero sí creyó usted que lo iban a matar. Sí, señor, y le he admitido hace unos pocos momentos que como todo ser humano de carne y hueso, sentí miedo, lloré. Y no me avergüenzo de decirlo. Pero no perdí nunca mi cultura de presidente de la República. ¿Qué conversó con sus compañeros allí, mientras tanto? Bueno, yo creo que no era un diálogo. Era un monólogo que venía al otro lado. Y yo simplemente rehusaba que se me impongan condiciones de ninguna naturaleza. ¿A quién le ha rezado usted en la capilla? Yo no estuve en la capilla. A propósito, yo quiero aclarar esto porque se ha difundido un poco la noticia en el sentido de que me tuvieron una capilla. No. Al ministro de Defensa y a mí nos colocaron en un lugar determinado, aparte. Al resto de personas que me acompañaban, que sumaban aproximadamente unas 40, los colocaron en la capilla. Señor presidente... Me ofrecieron alimento y no lo acepté. Señor presidente, ¿usted siente que transigió en algún momento? Yo salvaguardé. Y yo les ruego que lean con mucho cuidado el acta que yo firmé, que está publicado en los principales medios escritos del país, donde se comprueba que yo negocie la seguridad, la vida, la integridad física de quienes me acompañaban. Nunca la mía. Y el acta lo dice. En el momento que sean puestos en libertad, quienes me acompañan, no yo. Señor presidente, ¿hay amnistía o no? ¿Hay amnistía general o no? No entremos en lo político. Vuelvo a eso contestar el... Perdón. ¿Qué le depara al país? Seguir adelante, señor. Un resbalón no es caída. Señor presidente, con el perdón de mis compañeros, sin visión, yo quiero un saludo para el pueblo colombiano y un agradecimiento al gobierno que le apoyó también. Esto va dedicado, tratándose de un distinguido periodista colombiano, al pueblo de Colombia, al gobierno de Colombia, al presidente de Colombia, del presidente constitucional de los ecuatorianos y de un gran amigo de Colombia, como me considero yo. Los crefes de Estado con los que usted habló, ¿están de acuerdo en que actuó acertadamente? Bueno, usted comprende que cuando se habla entre presidentes no se emiten criterios en cuanto a ciertos o desaciertos, se emiten criterios en cuanto al hecho de que tenemos que defender el sistema democrático y ha habido un apoyo restricto de ellos en ese sentido. Pero la indisciplina no rompe la democracia, la indisciplina que se manifestó por parte de las fuerzas... No entiendo, señor, por favor, asuntos políticos el día lunes. ¿Habla con el presidente Barco? No, todavía no he hablado con el presidente Barco. Estoy en trámite en cuanto a la comunicación. Están puestas las llamadas. ¿Cómo fue, señor presidente, si hubo relación con el general Fran Vargas a su llegada a la base? No, yo no he visto al general. Ni él me vio a mí, ni yo lo vi a él. Personalmente, ¿qué piensa usted del día que no quiere tratar cosas políticas? Señores, dentro de este gravísimo problema que hemos vivido, las apreciaciones de tipo personal no tienen trascendencia. ¿Él podrá seguir aquí en el país? Él está libre en este momento, señor, y aquí hay 9 millones de ecuatorianos que viven en libertad. ¿Y usted va a terminar el mandato? ¿Cree que va a terminar el mandato? No, yo no es que creo, voy a terminar el mandato. ¿Porque el martes se reúne el Congreso y parece que hay cierta animosidad? Mire, mi querido amigo, en política una de las cosas que más se caracteriza, o que más caracteriza la política ecuatoriana son los agoreros del desastre, pero seguimos como presidentes. Ayer ya no era nada para muchos de la oposición. Estoy aquí sentado en la gobernación del Guayas como presidente constitucional de los ecuatorianos. ¿Hablo con su familia? Sí, señor. Bueno, mi familia. Usted sabe que yo tengo mi esposa en Quito, donde está la sede del gobierno. Mis hijas viven en Guayaquil. Ayer estuve con ellos. Algunas personas recuerdan el caso de Isaías Barquet, que usted no permitió que se tranzara. Ya vamos a ser político de nuevo, no se lo van a contestar. ¿Lamentan que en esta ocasión se se haya tranzado? Pues estoy en perfecto estado de salud. ¿No lo golpearon? Unos cuantos golpes. ¿Qué hizo usted cuando lo cogieron de la mano? No dejarme, señor. Yo no me dejo como simple ciudadano, menos me voy a dejar como presidente de los ecuatorianos. ¿Qué le dijo usted? Bueno, no me acuerdo la reacción de ese momento. Le dije, aplógeme. Aplógeme. No salió usted de herido, ¿verdad? No salió usted de herido. Traía una mancha ayer, pero no... Sí, tengo una pequeñería, pero no tiene trascendencia. Ahora... ¿Y el trascendencia de la experiencia en alguna de sus vidas? Sí. Señor presidente, ya con la cabeza fría, no se ha arrepentido en ningún momento después de haber perdonado a sus secuestradores. Le insisto, yo no negocié mi seguridad. Solo los que no quieren leer y está en la prensa, pueden pensar lo contrario. Yo negocié por la seguridad de mis acompañantes. Pero, ¿usted salió con sus acompañantes? Pude no haber salido. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, las personas con quienes hemos hablado aprueban su actitud porque dicen que con ella se logró la paz. Entonces, ¿siente usted que este es un paso para lograr la paz definitiva? Y eso fue lo que lo movió también, no solo la seguridad de sus acompañantes. Si usted vuelve a leer el acta que yo firmé, ese acta la dicté yo. Y me dicen que ha sido grabada por la televisión en el momento que la dictaba. Y que ha sido puesta a consideración del pueblo ecuatoriano a través de la televisión. Ahí habrán visto que yo era el presidente de los ecuatorianos dictando un acta, ordenando. Y hago relación a que estoy firmando ese acta en homenaje a la paz del pueblo ecuatoriano y en homenaje a la vigencia del sistema democrático constitucional. La duda que había, señor presidente, era si había sido usted obligado a dictar ese acuerdo o fue espontáneo. Yo creo que la respuesta a eso es obvia. Bueno, a mí se me exigió el acuerdo para salvaguardar la integridad de la comitiva. ¿Tendrá valor legal en el futuro? Lo que yo firmo, señora. Yo soy hombre de honor. Aunque se le haya obligado. Porque un hecho obligado no vale. No me meta malas ideas en la cabeza. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.